Música Es evidente en estos años como ha crecido el cine documental, en el último año que nosotros tenemos registro, en el 2013 el 49% de los estrenos argentinos han sido documentales. Y muchos de ellos han ganado premios incluso en festivales extranjeros, otros han tenido gran suceso de público como ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Seré Millones y varias otras películas que pasaron los 10.000 espectadores, que en el rubro del cine documental habla de un crecimiento y un espacio que se está abriendo para esto. En el caso de la muestra de Ocas es donde hacemos los preestrenos, este año va a haber 10 preestrenos de este tipo de películas hechas con el subsidio mínimo del Inca, pero que es muy importante realmente para el documental independiente que, como ustedes saben, se creó entre las barricadas y el humo en los 90. Se recreó porque fue fundado por Virri, por Raimundo Gleiser y tantos otros compañeros que en los 60 y 70 hicieron grande este cine, La Hora de los Hornos, bueno, películas que fueron emblemáticas a nivel latinoamericano que se había cortado ese proceso durante la dictadura y nosotros en los 90, la generación mía y de gente más joven que se incorporó en los 2000, fuimos los que fuimos armando este nuevo cine documental que hoy, gracias a Dios, tiene también el apoyo estatal y eso se nota en la calidad de imagen, la posibilidad de profundidad de investigación, las posibilidades técnicas que da todo esto. Es la novena muestra, una por año, donde realmente siempre en esta semana reventamos el gomón con muchas funciones agotadas porque, bueno, realmente hay mucho interés de ver estos preestrenos que después se van estrenando durante el año en lo que se llamó Estrenos Doca, que creo que ya llevamos casi 20 películas estrenadas. Es un año bisagra porque, bueno, se viene un cambio de administración y, bueno, la apuesta nuestra es a que los que lleguen sigan respetando estos logros obtenidos porque son logros no solo para los documentanistas sino para todo el país, ya que lo que nosotros estamos generando tiene un valor histórico que tiene que ver con reconocer la imagen nacional producida por una mirada hecha en la Argentina de muchos acontecimientos históricos y que es importante que quede una memoria y un registro de ellos en la cultura argentina. Así que, bueno, ese es un poco el mensaje de nuestra muestra, es un cine sin yo, un cine con ellos, ¿no? Ese es el lema de este año y que tiene que ver con esta relación profunda que tiene nuestro cine con los movimientos sociales y políticos de este país. Hay una idea de tratar de plasmar estas historias colectivas, ¿no? No hay un héroe individual como es el modelo un poco del cine de Hollywood, sino tratamos de buscar estos procesos, digamos, donde el pueblo o representantes del pueblo de alguna manera toman la historia en sus manos, ¿no? En general hay películas que tienen que ver con esto, con la reivindicación de las luchas presentes, pasadas, históricas, con una lectura y una mirada distinta de los acontecimientos históricos. Yo creo que esto es lo que aporta el documental en el mundo, con también la cuestión de un mundo cada vez más audiovisual, ¿no? Donde ya la oferta es tremenda y, bueno, a veces para presentar nuevas ideas o ideas que no están tan mostradas hay que buscar nuevas formas, ¿no? Entonces ese es el reto que tenemos en este momento los documentalistas.